Lucas 12, del 13 al 21 Que tu corazón no se haga materialista En primer lugar vemos, dile a mi hermano Y es la trama familiar No existe la familia perfecta, es decir, construyendo día a día la relación familiar El diálogo entre hermanos Y no dejar que lo material sea el eje de la relación es tu tarea Cuánta tristeza da ver las familias divididas por la situación de herencia, tierras, papeles Y hasta las joyas de la abuela Por eso busquemos que la familia sea lo primero Y que siempre haya relación familiar Vos, da tu aporte en tu familia Aunque cueste Te entiendo Sé que te duele tu familia Pero es tu familia Y hay un segundo eje que es la codicia Cuando tu cabeza gira alrededor de números Y en donde todo lo reducís al dinero Tu mirada de la vida se pierde Crees que sos según cuanto tenés Eso no es bueno ni hace bien La codicia a todos nos pica Y cuando tu mirada pasa por la billetera Lo único que lográs es un cerrazón de corazón Que hasta te puede llevar a matar Y por último esta noche Dios te recuerda que la vida es corta Y nadie tiene asegurada la vida Tenés que vivir la vida y lucharla día a día Saber que todos los días es una nueva oportunidad Hoy abrite al otro A ese hermano que necesita Más que dinero Que necesita un abrazo Un aliento Un cariño Una oración O simplemente una sonrisa Te aseguro que la herencia que recibirás Si das todo eso Será mejor que la joya de la abuela Que Dios te bendiga y te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hasta el cielo no paramos Ya bueno Hasta el cielo no paramos Tod legends adelante Todo el camino Cuando la herencia Decidba De hecho Vamos a decir Que la mですね ends Davila Umbra Davila Definera Los Ciudad Sabres De hecho Vens